La vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que en la tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y las penas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es carnaval Y las penas se van cantando Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Y ir cantando Carnaval La vida es carnaval Hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Ay, señores Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense Hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Dios está con él Carnaval Ya, se van jeden Presidente Que la vida es cruel Te van bien Con ontario Esté con orme